Visítanos en asdetreble.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Vamos a hacer una presentación de la presentación del Coeur d'Alene Resort de la Cámara de Comercio y la Departamento de Turismo. Vamos a comenzar a la primera vez con Jinx en un muy corto de flight, para que nosotros nos enseñamos que esto es una simple, fácil y simple cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This right now is one of my favorite times in any kind of performing venue that I've ever been in. It's kind of the calm before the storm, whether it's your large-scale arena in Memphis, Tennessee, or your little airplane hangar converted into theater in Idaho. So, three minutes, so I can do it, ideally two minutes before the show. And then we also have Rocco. So, from Bird to Hic-Tac-Toe. And to be famous. Facebook poll! . . . . . . . . Gracias por ver el video.